Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer, hoy en la noche de Halloween, aquí en Valladolid, acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Estás genial! Pasando bien, ¿eh? ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? ¿De qué vais vosotros? De Caperucita Roja. De Caperucita Roja, pero no la del cuento de siempre, ¿no? ¿Eh? Pues muy bien. ¿Y tú? De viernes 13. ¡Ah, de viernes 13! ¡Estás genial! ¡Estáis geniales, eh! ¡Hasta luego, nada! ¡Hasta luego! ¡Has pasado bien! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego, too! Vale, vale! ¡Hola! Hola, ¿de qué vais? De Ángel y Demonio De Ángel y Demonio, genial Que disfrutéis Nada, hasta luego Hola, ¿de qué vais vosotros? De Ajuste de Oso Pandar ¿Y tú? De todo ¿De nada? Vale, estáis muy bien Hasta luego ¿De qué vas tú? De Telecinco De Telecinco Un beso para Matamoros Y otro para La Pantoja Y un beso para Mila Jiménez ¿Y tú de qué vas? De Catrina Estás genial Mira, yo voy de... ¿Dónde lo vas a subir? Del Vampire esa Ah, ¿tienes lentillas? Mira qué ojos Pues sí, rojo ¿Cómo eres? Tú también vas de Catrina Somos mejores amigas Pues sí Estáis genial Quítate esto Hasta mi pa Hasta mi pa Hasta mi pa Ensangrentadas y todo Con el tulen ensangrentado Bueno, bueno Y las mallas Bueno, bueno, bueno Sí, me he caído O sea Que ha sido en serio al final Nos caí por las escaleras Y hemos dicho Bueno, ya Estamos aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Preddy Cruden? Sí, sí, sí Me han arañado aquí Ya veo ¿Qué pasa? Cuando me caí por las escaleras Que la hice ¡Ay, perdón! ¿Sabes qué pasa? Que va con unas cubatillas de más Y se ha caído ¿A dónde va esto? Vale, vale, vale Oye, dame lo ¡Mira! ¡Mario, marita y flores! ¡Suscribirse y dale like! Si no te gusta también ¡Galowin 2019! ¡Mario, marita y flores! ¡Mario, marita y flores! ¡Soy la santa! ¡Ande, ayá! ¡Suscribiros todos, eh! Que si no... ¡Muchamos, como no pasa! ¡Oye, nada! Que nos conocemos Seguimos ahora ¡Hola! ¡Hola! Un reportaje ¡Salúdala! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mario, marita y flores! ¡Diseguir y la de like! ¡Sí! ¡Seguir y darle like! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Like! ¡Chicos! ¡Suscribiros! ¡Al canal de YouTube! ¡Lamón, próximamente! ¡Vamos, bebes! ¡Vamos, bebes! ¡Vamos, bebes! ¡Vamos, bebes! ¡Vamos, bebes! ¡Vamos, bebes! ¡Les, humanitos! ¡Les, humanitos! ¡Marisa! ¡Marisa! ¡Marisa y Marisa! ¡Narisa y sí, page! Mira, mira, te voy a cantar una canción, ¿vale? ¿Vale? Estoy enamorado No, 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 voy a cantar una canción Sí, cántala ¿Cómo empezó? La noche... ¡No! La noche de COVID-19 ¡No! ¡Dale! ¡Se me ha caído la pajita! La verdad que cantas un error ¡Ay! ¡Muy nada, Dade! ¡Os voy a contar una cosita! ¡Os quiero con la palmita! Y en una noche de luna Me tocaba, me besaba Y me hacía Y me hacía Dentro de nueve meses De ese rato, la verdad Que contas que yo no quería Pero una vez entró ¡Dale movimiento! ¡Dale movimiento! ¡Marisa! ¡Isabel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Pasadlo muy bien! ¡Vale! ¡Vale! Y nada, lo vais a tener ¿Vale? ¡Gracias! ¡Entero! 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 ¡Adiós! ¡Guapísimas! ¡Pasadlo bien! ¡Es mi mejor amigo! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Esto luego dónde sale? ¡En Marisa Explorer! ¡Suscríbete y dale like! ¡La campanita! ¡La campanita! ¡Eso es, eso es! ¡Es mi mejor amigo también! ¡Es mi mejor amigo mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Mira, grábale! Mientras te suscribes y te da like ¡Dime el nombre! ¡Marisa Explorer! ¡Marisa Explorer! ¡Sí! ¡Explorer! ¡Explorer! ¡Marisa Explorer! eso es ahí está suscríbete y dale a like espera voy a poner esta sí sí ya estoy suscrito vas a salir ahí vale muchas gracias gracias hola de qué vais muy bien pasado bien vale hola de qué vais de qué vais a este fenomenal nada pasando muy bien vale nada muy bien pasando bien vale y y y Hola, ¿de qué vais? De Diablo y de Ángel ¿Y de Ángel? Ángel, pues muy bien Y os paséis muy bien, ¿vale? Nada, hasta luego ¡Ay, que lo va grabando! ¡Grábame! ¡Celeste, encantada! ¡Hola! ¡Hola! ¿De qué vas? De Ángel ¡Ah, pues muy bien! ¿Te gusta? ¡Está genial! ¡Ay, gracias! Me encanta porque no doy miedo porque es Halloween y debería dar miedo pero voy súper mona Pues no, no, no das miedo porque es Halloween y mucho ¡Ay, muchas gracias! ¿Y lo va a ver alguien? Sí, todo el mundo ¡Hola! ¡Hola, mundo! ¡Ay, me encanta! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¿Y si te das la vuelta y veo las alas tan chulas? ¡Ah, pues muy chulas! ¡Las he hecho yo! ¡Ah, pues genial! ¡Más chulas todavía! ¡Gracias! ¡Nada, pásalo bien, ¿vale? ¡Vale! ¡Gracias! ¡Hasta luego, gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Y dónde estáis? ¡Hay un tiempo de ver a los dos! ¿A la qué? ¡No! ¡Venís debajo de la caseta! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿De qué vais? Eh... Yo de Daraen, de Fire Emblem ¡Ah, muy bien! ¡Genial! ¿Y tú? Del Joker ¡Ah, muy bien! ¿Y tú? De lo más barato ¡Tienes muy bien! ¡Un euro que me ha costado! ¡Genial, genial! ¡Que lo paséis bien, ¿vale? ¡Gracias! ¡Nada! ¡Pues lo de otro rojo! ¡Ay, barbe, barbe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, bajáis! ¿De qué vais? ¿De qué personaje vais? ¡De la casa de papel! ¡Que se espera más! ¡Sí! ¡No joder! ¡Sí, sí! Maris y Explorer ¡Eh, pues aquí estamos! ¿Vale? ¿Está un documental de la 1? ¡No! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya se espera más! Bueno, pues pasadlo bien, ¿vale? ¡Vale! ¡Perdonad! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! si me encuentro bien hola de qué va y te lleváis vosotras muy bien vale venga y vete y los hasta luego gracias a vosotros menudo ambientado aquí en valladolid en halloween en las moreras y en la rosaleda porque esto es más la rosaleda que las moreras menudo ambientado de halloween hola qué tal feliz halloween de qué vais de pesadillas desde navidad y y tú bueno pero veo que sí que tienes ahí una mascarilla no sí bueno chicos pasando muy bien vale venga muchísimas gracias hasta luego de qué vais vosotras bueno tranquila si no que no te amarguen la noche pasando bien vale hasta luego hola estáis genial de qué vais y además lleváis una de además de murciélagos qué genial y las telas de araña muy bien pasando bien vale gracias hasta luego hola 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 te hemos seguido cuando cuando te hemos empezado a seguir si sí pues muy bien pues nada en breve ya estáis ahí en Yo soy vasca ¿De qué parte? De Irún, de Gepuncua ¿Y habéis venido a Halloween aquí? No, no, he venido a estudiar aquí Yo vivo aquí Pues pasadlo muy bien Muy guapas, además de verdad Pasadlo muy bien, muchas gracias Hasta luego Perdonad, ¿de qué vais vosotros? De Morja ¿Tú de Monja? ¿Y tú? Yo de la Casa de Papel Ah, pues muy bien, genial ¿Y tú? De Diablo De Diablo, pues estáis genial Estáis genial las tres Nada, que lo paséis bien Hasta luego Gracias, hasta luego Hola ¿De qué vais vosotras? ¿Nosotras? ¿De qué vamos? De Sevillanas Muertas, eso parece De Sevillanas Muertas, pues que os divirtáis Gracias Hasta luego, hasta luego A ver, a ver, a ver Estás genial Estás genial Ya ves, gracias Genial Que os divirtáis Hasta luego Nada, hasta luego Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!